Hola desde Bendiga, para finalizar lo que serían los videos de rock en octavos, esas primeras 21 variaciones que vimos, vamos a hacer un pequeño resumen. Vamos a tocar una pequeña base rítmica en donde comencemos a incluir algunos de los cambios de las variaciones que vimos en el bombo. Vamos a ver dos el día de hoy, recordamos que lo podemos ir tocando poco a poco, lento, hasta que comience a salirnos ya bien, comenzamos a subirle un poquito más la velocidad. En esta ocasión vamos a intentarlo hacer en 100 en metrónomo y veamos más o menos como suena. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ese sería el primer ejercicio de este pequeño resumen de variación de rock en octavos, vamos a ver cuál sería el segundo. Está apareciendo también aquí al lado la imagen de lo que vamos a tocar. A la misma velocidad, igual a 100, vamos a ver cómo sonaría. ¡Gracias! 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 Y muy bien, ese sería entonces el segundo ejercicio de resumen de rock en octavos. Practiquemoslo poco a poco, de lo más lento que podamos a lo más rápido que podamos. Entonces, bueno, esperamos que esos ritmos sean de bendición. Son 21 ritmos los que ya hemos practicado, 21 variaciones Podríamos comenzar a escucharlos en varias canciones Muchas, la mayoría de canciones actualmente Tienen alguna de estas variaciones O si llega a cambiar, cambia realmente en aspectos un poco menores Si podríamos a partir de estos entender como vienen los ritmos siguientes Entonces bueno, sería todo por el día de hoy Y comenzamos la próxima ocasión entonces con lo que sería rock en cuartos Bueno entonces Dios te bendiga y nos vemos la próxima